¡Holín! ¡Ay! ¡Eh! Tengo el delineado, pero horriblemente chueco. Quise hacer una cosa y no me salió. Me estaba ajustando como... Esto de... ¿Por eso se descomponen las cosas, gente? ¿Por qué más o menos? ¿Por qué más o menos? ¡Bambos míos! Pues ojalá lo pueda solucionar, Orpio. De acá, fuerza. Fuerza Venezuela también. O sea, no es chiste. Me reí porque dije... Nada que ver, pero... No, no es chiste. Sí, fuerza Venezuela. Fuerza Venezuela, sí, sí. No sé. Ya la cargué, ¿verdad? El tweet que puse en la madrugada. Iba a decir ayer, ¿no? Pero lo puse en la madrugada. O sea, es totalmente verdad. No tengo absolutamente ahorita nada. No, o sea, cosas planeadas. Ahorita se anuncia el only. ¡Ay, no! Pero bueno, como... Bueno, Orpia ya me dijo que no está muy bien que digamos. Arturo, yo sé que se apuñaló con un pin. ¿Cómo que te apuñalaste con un pin? Con una pinche vergota se la clavo entera. No, pues ni qué decían de tal papiamea. Piada, que hinche. Me voy. ¡Ah, pues! Era el chiste. ¡Ay! Bueno, no. No puede ser en mi humor, ¿eh? Era en forma irónica. No sé cómo el Arturo que a medio directo se para. Esquibidi, esquibidi, ponme. No sé qué tanta mamada ahí hacen directo. Es que ya no lo veo. La verdad es que no tengo tiempo. O sea, me dijeron que aquí había una linda espadachina comiendo carne sola. Fuera broma. Le iba a decir a Alberto y a Chuletita un día de hacer un directo. Estoy platicando en vivo. No en disco ni nada de eso, sino tener aquí a Chuletita. Aquí, mira. Aquí sentado. Para hacerle así en el pechito. Y aquí a Alberto para hacerle así. Nada. Con el chule ya tienes y sobre, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nada más el Chuletita. ¿Alberto qué? Ahora tienes torsión testicular. Perdón. Oigan, voy a quitar esa alerta por la torsión testicular. Cada rato, pobrecito. Cada que le dan follow, se les da vuelto un huevo. O sea, creo que ya no está tan chido. No lo quites, me encanta. Pues claro, por depravado. Es tu fantasía, que te hagan así. ¿Prefieres torsión testicular o Instant Brainsillian Wax? ¿Instand Brainsillian Wax? Es que creo que es mejor, ¿eh? Creo que duele mucho menos que una torsión testicular. De eso te puedes morir, digo yo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que hice la invitación así abierta de me gustaría que estuviera aquí Chuletita y Alberto. Hacer un directo, platicando, no sé, haciendo algo y... Mejor se fue el chule. Ahorita va a tocar la puerta el chuletita así de... ¿Ya llegué? ¿Qué estabas diciendo? Y el Alberto no. Y el Alberto no. Y ojalá, ¿ya ves? Chuletita dijo que él sí jala. Alberto no dice nada. Ya tengo cámara para llevar el camino a tu casa. No, por favor, eso no lo hagas. El peor es que Chuletita no se lesione en lo que camina para la casa. Va a ponerse en fuente del camión y se va a trocer el dedo. Y otro mes sin vernos. No, valió verga Chuletita. Dos meses sin ir a trabajar porque se chingó el dedito. El irreal en el hospital o en casa de los abuelos de Chulet. Pero sí, también no sé, tengo ganas. Es que a ver, Arturo y yo lo hemos hablado. Que a mí me gusta muchísimo Emiru. Y me cae muy bien. Siempre que sube un video me lo aviento entero. Ya después de un rato hablando con Arturo es como... Creo que si no es el hecho de que quiero ser ella. O sea, yo la veo y es... ¡Ay, qué chingón sería ser ella! Es mi transition goal semir. Fuera mi mamá. O sea, dejando de lado como... Como eso tiene que ver a lo que voy a decir. Porque me ha dado como mucho... Muchas ganas de hacer como ese tipo de streams. Donde está gente aquí al lado como platicando. O dos, tres cosas así como en colaboración. No sé. En un juego de terror y que estemos los tres aquí. ¿Sabes? ¿Saben qué tengo ganas? Un directo de cosplay. Pero no tengo dinero para comprar el cosplay que quiero. Y no me voy a poner a hacer un cosplay yo. Un overcookie para meternos la mouse de fuera. ¡Ah, jalo! ¡Jalo, jalo! Que te hagan sus controles y jalo. El momentazo va a ser el clip donde... Chuletita va a agarrar y va a cambiar a esta cámara. Y voy a estar yo con Alberto aquí mentándonos madre. Y Chuletita cagado de risa en esa esquinita de allá, güey. Porque va a pasar... Va a pasar... Un beso. ¿A quién? ¿Chuletita? Así los dos como... Como challengers. Se va sacando un bate en medio de la parte. ¡Ándale! ¡Ay! ¿Dónde está esta madre? ¡Ay! Está allá arriba. Medio hueva ahí por él. El... El de este... A ver. Déjame después. Déjame después. Bueno. ¿Qué cuen, gente? No alcancé. O sea, sé dónde está. Está ahí, pero... Estir la manita... No llega mi manita. Pared de puntitas. No, no llegué. Me diciendo no, ve. Está chinga tu madre. No soy un... No soy un goblin. Jordle. ¡Chinga tu madre! Tú y tú, Jordle. Regálenle un banquito. ¡No! No. Está para los halflingers en... ¡Chinga tu madre! No me hagas empezar a insultarte, Arturo. Tengo muchos chistes de orcos guardados en mi memoria. Regálenle un banquito que poca madre tiene. Los fetiches de diferencia estatártelos. ¡Ah, chingas han tomado fetiches de diferencia estatura, güey! Aquel fetichista de altura soy yo. A Chuletita le gusta que lo carguen a su camita a dormir. Y que después le hagan el dulce, dulce amor. Es to make sweet, sweet love. ¡Oh! Y por cierto, gente, les iba a decir... Aparte, es que me encontré una cosa muy rara. Me encontré un libro la otra vez. Iba caminando y me lo encontré así como tirado en el fango. Ya lo limpié. Me encontré esta madre. Me encontré este libro. No sé si lo conozcan. Me topé este libro. Porque viene así como ya todo mogoso, todo... No sé si se ve bien apagado en cámara, por cierto. Vienen estas como cosas pegadas. Está extraño, la verdad. Viene supuestamente una madre aquí como para invocar. Supongo que es como un tipo necronómico, ¿no? La verdad, yo supongo. Viene esto. Invocamos IRL. No sé yo, ¿eh? Es que tengo que escribir. Aquí dice... El dueño de este libro es... Y escribe tu nombre aquí. Es que eso ya no me gusta a mí, ¿eh? Eso ya no me... A mí no me gusta rayar libros. Es que eso ya... Ya empezamos. ¿De Gravity Falls? No sé, ¿qué hablas, güey? Esto no es de Gravity Falls. Es un pinche libro que me encontré ahí tirado. No está ahí nada de Disney. No, ni de pedo es de Gravity Falls. No, 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 no. No está ahí nada de Disney. No, güey. Está tan raro. Ay, qué pinche guafía estas series, güey. La verga, Alberto. Claramente es de Gravity Falls. Güey, por algo... Lo compré. Lo compré. O sea, todo el mundo sabe usted de Gravity Falls, güey. Te hay un puto triángulo con sombrero, güey. O sea... ¿Ves la mamada que estás haciendo, güey? Es obvio. Estoy tratando de hacer un rol, güey. De que me encontré un puto libro que se supone que está maldito. ¿Tú qué... ¿Tú qué estás esperando, güey? Me lo encontré tirado en el Sunburst con un precio de 350 pesos. ¿Tú qué esperas? A ver, ¿tú qué esperas? Que realmente me encuentro libre, así, en estas condiciones. Súper bien el puto libro, en buenas condiciones. Diciendo, no, pues es que se ve... Porque donde claramente es una impresión. Lo estoy diciendo. Que... Ay, estoy ahí estas hojas pegadas. Y se ve que está impreso. O sea... Tú, tú, tú... No te puedes meter en el puto chiste. No te puedes meter en el puto personaje. Dos segundos. ¡Dos segundos! No te enojes. Es que me caga la madre. Una... Una tratando de... Vamos a hacer como... El chiste. Ay, miren lo que me encontré. Todo mundo sabe que es The Gravity Falls porque está en boca de todos últimamente. Porque es nuevamente que acaba de salir. Porque está la página. Porque está, no sé qué. Y dije, ay, vamos a hacer como un chistecito. Ay, miren lo que me encontré. No sé qué. Que viene de... Y sale con su mamada. Y sale con su mamada. ¿Tú cómo quieres que no me enoje? O sea... Ya, ya. No voy a enseñar nada. Una tratando de hacer acting y llegan los que rompen el pacto narrativo. Es que... No, ya, ya. Les voy a enseñar nada. Ya. 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 Nada. Adiós. No, sí. Uh, mira. Me lo encontré con cubepolvo y todo. Tenga tu madre. Es que no, güey. A mí no me gusta, no sé qué. A ver, vamos a intentar. Ay, mira. Salió algo del día. Y apagar las luces. Y no, ya. No, no, no. Me acaba de arruinar, güey. Mi ARG, güey. Pa' ti no, pa' ti no, pa' ti no, pa' ti no es buena serie, pa' ti no, tú no la veas. No, no. 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 Gracias.